Mirá lo que es eso ahí, me aguanto. ¿Ves allá abajo? Es todo agua, mirá el verde que está allá abajo. ¿Ves acá? Pleno sol del día, plena luz, mirá. Si tienes agua, siempre. Es aquella que parecen, ¿cómo es? Parecen hombúes estos. Viste que los hombúes que se quiebran en el piso y después siguen creciendo, se parten y crecen, se parten y crecen. Hay hasta hombúes ahí adentro, miren esto. Esto es selva a selva. Monte a monte, más bien. Viste que acá la luz cuando, viste que en la selva cuando los árboles tapan toda la luz y abajo se concentra toda la humedad y hacen como un microclima. Y acá hay un microclima, acá venís en plena sequía y esto sigue estando verde, así, verde, verde, verde. Ya me gustó. National Geographic presenta. Acá está el sendero. El sendero de interpretación. Seguí todo el sendero.